Música Comenzamos el vídeo de los componentes con el libro de reglas veis que es un formato muy pequeñito y consta de un total de 18 páginas contando con la contraportada de momento no hay reglas traducidas al español pero vais a ver que las reglas son muy sencillas 5 mazos en 5 colores distintos uno para cada uno de los jugadores y con cartas que van desde el número 1 hasta el número 10 serán las cartas que vamos a utilizar para poder adquirir las otras cartas que vamos a continuación que representan el papel pintado el papel para las paredes estas son las cartas a las cuales me refería son las cartas que representan el papel pintado e iremos adquiriéndolas para ir formando patrones como podemos ver esto de aquí o por ejemplo vamos a quitar esto un momentín que se vea mejor este de aquí por ejemplo o incluso podríamos colocarla en este sentido para obtener puntos que nos harán al finalizar ganar la partida no nos vamos a meter a las reglas no es un vídeo para ello pero que sepáis un poco su funcionamiento este otro tipo de cartas nos van a servir como comodín al final de la partida nos servirán por ejemplo pues para ir cerrando patrones ya que vamos a ponerlo así como digo son comodines y nos vale para cerrar cualquier tipo de dibujo estos marcadores que tenemos aquí son los marcadores de lo llaman recuerdo perfecto como veis representa a cada uno de los jugadores ya que cada uno tiene su propio color y básicamente los vamos a utilizar a la hora de resolver los empates y el último componente que nos falta por ver sería este block de puntuación tenéis un montón de hojas donde iremos registrando la puntuación que vamos a obtener al final de la partida vamos a ver